Bien, continuamos en este vídeo con el desarrollo del dispositivo de producción de gas oxídrico basado en el sistema de Stanley Meyer. Stanley Meyer es un inventor que en los años 80 desarrolló un coche que se propulsaba única y exclusivamente con el gas oxídrico procedente de una celda de hidrógeno que era capaz de descomponer la molécula de agua con una gran eficiencia. Lamentablemente Stanley Meyer falleció en extrañas circunstancias y su invento no pudo ser distribuido de manera masiva como él había querido. Afortunadamente las patentes siguen en internet y hay otros inventores que las han recogido, las han desarrollado, las han simplificado y han ofrecido todo ese conocimiento para que toda persona que lo desee replicar pueda hacerlo sin necesidad de pagar ninguna patente. En un vídeo anterior vimos el desarrollo de la celda en sí, de la celda tubular y en este vídeo lo que vamos a adentrarnos es en cómo se desarrolla la parte electrónica. Hay que decir que se han desarrollado diferentes circuitos electrónicos. Stanley Meyer tiene uno que era el que utilizaba y está en su patente que se puede encontrar en internet. Y después ha habido inventores que han desarrollado otros circuitos diferentes optimizando y simplificando el diseño de Stanley Meyer. Lo que vamos a ver es una visión general de lo que es el circuito, que en realidad no se trata de un circuito excesivamente complicado. Está formado por, en primer lugar, un generador de frecuencias cuyo circuito vais a poder encontrar con más detenimiento en el blog y voy a dejar el enlace abajo para aquellas personas que deseen más detalles sobre este sistema. El generador de frecuencias está compuesto por componentes muy fáciles de encontrar. Se trata de dos componentes 555 y después unos potenciómetros y un circuito con algunos diodos. Es decir, todo ello material muy económico y muy fácil de encontrar hoy en día. La segunda parte del circuito y es aquí donde hay variaciones ya que se puede hacer de varias formas. Nos vamos a centrar en este vídeo en el diseño que realizó el ingeniero Ravi, que fue una de las personas que desarrolló, digamos, el invento de Stanley Meyer y lo simplificó. Ravi lo que nos propone es una serie de circuitos que están compuestos por unas bobinas bifiliares. Estas bobinas las deberíamos construir nosotros con un núcleo de ferrita y un bobinado sencillo de 100 vueltas con cable común que podemos encontrar del grosor adecuado. Tenemos que decir que este diseño no es un diseño terminado y está abierto a modificaciones y mejoras que cada persona quiera realizar. Como podemos ver en el circuito, nos detalla todos los parámetros para construir el toroide, para construir los bobinados y no es tampoco un diseño excesivamente complicado, aunque sí laborioso. No son piezas que podríamos comprar ya fabricadas, por lo tanto las tendremos que fabricar nosotros mismos. Las medidas exactas y las especificaciones de todo este diseño lo vais a poder encontrar en el blog y además los otros diseños también, es decir, el diseño que propuso Stanley Meyer y el diseño que propuso Dave Lawton, que fue otro inventor, el cual desarrolló también un sistema para suministrar electricidad a las celdas. Tenemos que decir que cada una de estas bobinas bifiliares, como podemos ver en la imagen, va a ir conectada a los tubos, siendo la parte externa del tubo la parte positiva y la parte interna del tubo la parte negativa. Este conexionado se realiza de esta manera para conseguir encontrar la frecuencia de resonancia. Debemos entender que para que este invento produzca una gran cantidad de gas tenemos que afinarlo para que produzca una resonancia en el interior de los tubos y esta es realmente la parte más importante de todas. Para ello, dependerá también del grosor de los tubos, de la separación entre los tubos y de la manera en que se han terminado de ajustar esos tubos, como vimos en el vídeo anterior, cuál será su frecuencia exacta de resonancia. Bueno, otra de las cosas importantes a tener en cuenta a la hora de afinar todo el proyecto es que si nos fijamos en algunos de los diseños de Stanley Mayer podemos apreciar cómo en los tubos hay unas ranuras en la parte superior. Estas ranuras se las hace a los tubos exteriores y el cometido de estas ranuras es sencillamente ajustar la resonancia de todo el circuito, del mismo modo que se ajustaría a un instrumento musical. Hay algunos inventores que nos han dado consejos respecto a cómo afinar todo el conjunto que vamos a pasar a leer a continuación. He duplicado el trabajo de Stanley Mayer y he conseguido varios avances. En primer lugar, durante el ensamblaje del generador, he descubierto que es preciso afinar los tubos a la misma frecuencia. Lo hago con un simple afinador de guitarra. Simplemente, únalo al tubo y hágalo vibrar con un pequeño martillo de bronce. La forma más fácil para cambiar la frecuencia es siempre el tubo exterior. Hágale una muesca como hizo Stanley Mayer, luego hostílelo con alto voltaje. El agua resuena a 926 kHz y se disocia a ese nivel. Antes de condicionar el generador, brevemente modúlelo en seco a sacudidas de 5 segundos, con unos 2 minutos entre cada sacudida durante unos 10 minutos. Debería conseguir oírlo zumbar y, con un oído práctico, diferenciar si algún conjunto está fuera de la frecuencia requerida. También añadí una bobina toroide para producir para hidrógeno. El tamaño del tubo se determina por el diámetro de la celda, pudiendo ser 4, 5 o 6, pero el hueco óptimo entre los tubos debería ser siempre entre 0,045 y 0,060. Trate de mantenerlo lo más bajo posible dentro de estas medidas. Se tarda por lo menos de 2 a 3 meses en condicionar los tubos. Y no añado el toroide hasta el final del ensamblaje. Y trato de mantener un hueco de 0,8 pulgadas desde la parte superior de los tubos al toroide. Bien, tenemos que tener en cuenta el acondicionamiento de los tubos que se debe hacer una vez hayamos conectado eléctricamente. Y como acabamos de ver, es un periodo largo de tiempo, entre varios meses, y requiere de un proceso que Ravi detalló en su patente y nos lo explica con todo lujo de detalles para que lo podamos hacer paso a paso. Se trata de un proceso largo, el del condicionamiento, y eso lo vamos a explicar en un próximo vídeo. Bueno, en la descripción de este vídeo voy a dejar varias formas de colaborar con este canal. Y si se consigue que, bueno, haya suficientes donaciones, entonces podré replicar esto que estoy haciendo, esto que estoy explicando aquí de manera teórica. Lo podré realizar de manera práctica para daros mucha más información. Bueno, y por último, hay que comentar que Ravi también desarrolló algunos inventos que no funcionaron, algunos circuitos que no llegaron a funcionar, y estos circuitos también los podéis encontrar en el blog para que no perdáis el tiempo intentando replicarlos por vuestra cuenta. Bien, recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, realmente solamente nos faltaría ya el acondicionamiento de los tubos, que es la parte más larga. Ya hemos visto cómo se debe fabricarse la parte del generador, de los tubos en sí, con todas sus medidas. Después la parte electrónica, que no es una parte muy, muy complicada. Estamos hablando de un circuito sencillo con componentes baratos. Y después de unas bobinas y unos toroides que deberemos bobinar nosotros mismos, pero que no representan una excesiva dificultad a la hora de fabricarlos. El último paso después de hacer todo esto sería el acondicionamiento de los tubos, que consiste en sumergirlos en agua e ir aplicando pequeñas cantidades de amperaje durante un tiempo determinado, y progresivamente iremos subiendo el amperaje. Este proceso va a culminar con una creación de una nanocapa en la parte superior de los tubos, que reforzará y hará óptimo el desarrollo del dispositivo en cuanto a producción de gas oxídrico. Este proceso es relativamente complejo y sobre todo muy laborioso, ya que se tarda mucho tiempo en conseguir esta nanocapa. Entonces lo vamos a ver en un próximo vídeo, y este lo dejamos ahora de momento hasta aquí. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo.